Empezamos el 7 días 7 looks, estamos al lunes y bueno pues como sabéis yo teletrabajo prácticamente todos los días entonces esta semana voy a estar toda la semana aquí y os voy a enseñar los looks, aparte es como que me voy a obligar porque a veces me he visto de cintura para arriba solo y abajo pues no, voy con mallas o lo que sea pero como quería enseñaros y haceros un 7 días 7 looks os voy a enseñar y me así me obligo a vestirme todos los días y nada este es el look que he elegido para hoy, a ver de normal y ahora me voy a quitar las compras y me voy a poner zapatillas de esa por casa voy obviamente en zapatillas de esa por casa pero como he tenido que bajar al super a comprar unas cosillas pues así he aprovechado y os enseño el look con zapatillas entonces nada llevo este jersey de Zara que me compré y os lo enseñé, no sé si por aquí o por stories la verdad por instagram pero vamos que os lo enseñé también me lo compré como en noviembre y estaba en esto de Special Prices, me costó 13 euros y me parece súper cómodo, calentito debajo llevo una caseta básica de manga larga de algodón de H&M que es del año pasado estos jeans son los Manfit básicos de Vesca y tienen como, yo que sé, 3 o 4 años la verdad y en este color casi nunca me los pongo y hoy me apetecía y luego llevo calcetines blancos que se ven por ahí y las Converse que ya sabéis que esta son una edición que sacó Converse con Vesca hace ya 4 años por lo menos y es que me las pongo muchísimo, son de doble suela y son muy cómodas y nada, este es el look así que nada, me voy a poner las zapatillas de estar por casa el ruido que escucháis de fondo si lo oís es el robot aspirador que está pasando que lo tengo programado varios días a la semana y los lunes toca y nada, voy a seguir trabajando nos vemos mañana segundo día de este 7 días 7 looks y este es el segundo, bueno, mi look para hoy para teletrabajar obviad la cama pero a veces no la hago en 3 semanas sobre todo y nada, llevo este cardigan cortito cropped que os enseñé de hecho en un vlog en verano porque me lo compré en rebajas de verano así de última ganga me costó creo que 8 euros o así o 10 euros y valía 40 así que nada, está súper guay de punto, debajo llevo una camiseta así de color beige de interior, que se ve por aquí y luego llevo estos pantalones que son como tipo unos legs, bueno, elásticos pero tejido de traje, de algodón son detalles súper altos, llevan aquí una cremallera y son elásticos súper pitillo y nada, mis zapatillas de estar por casa y mis cafetines calentitos y este es el look para hoy, nada, yo por ejemplo si saliera a la calle pues me pondría rollo unas botas o unas converse con esto y ya estaría y un bolsito, pues no sé, o negro o beige o algo así pero muy cómoda y este cardigan es que la verdad que me encanta es como muy Isabel Marant la verdad y nada, nos vemos mañana ya estamos en el tercer día de 7 días 7 looks y este es el look de hoy para teletrabajar otra vez así que bueno, os explico porque además he hecho unos stories y os ha encantado la chaqueta pero, por desgracia para vosotras no la vais a poder conseguir porque es de mi abuela o sea, es una chaqueta como yo digo, vintage porque me la regaló hace años en una de las veces que fui a Yalbacete y ya era de ella desde hace un montón de tiempo o sea, que es típica de un montón que se llevaba antes y que a mí me encanta además es súper calentita y me gusta muchísimo el bordadito de las flores y los colores que tiene así que eso este mi abuela esta camiseta de manga larga en este color verde pistacho ya os lo enseñé en el haul del Black Friday y es de Stradivarius que me trabo el collar que también me habéis preguntado ni idea porque no es de ninguna marca o tienda conocida me lo compré hace un montón de tiempo y típico a lo mejor eso que mercaditos alternativos artesanales que muchas veces me compro cosas ahí pues se da de por ahí pero es que no lo recuerdo porque tiene mucho tiempo estos jeans que son de Zara del año pasado de talle alto y ya está y mis zapatillas de Stradivarius que van a ser el calzado de la gran parte de este sitio de Asset Deluxe pero bueno que esto yo me lo pondría por ejemplo ¿vale? para que se os sirve de inspiración con estas compras que ya sabéis que también son de mis favoritas y creo que le queda bastante guay con los colores que llevo así que yo me las pondría con estas y nada espero que os haya gustado mucho y nos vemos mañana juernes ya estamos a jueves así que este es el cuarto día y os enseño el look de hoy bueno esperad que se me ha subido la cabecita y se me ha arrugado vale pues nada llevo esta camiseta de cuello Perkins de mango del año pasado no del anterior en color blanco así crudo ¿veis? luego el chaleco este que es de Zara de la pasada temporada que ya lo visteis en anteriores vlogs o sea vlogs no hauls etc entonces bueno que es muy así muy vintage muy calentito además y los pantalones estos de traje gris que son de mango de rebajas de ahora que son de talle alto y bueno la verdad que son súper cómodos yo llevo la talla 34 por si me preguntáis y del chaleco la M porque ahora han sacado uno súper parecido pero con tonos un poco más naranjas porque como fue un éxito para las que quedasteis sin él entonces por si acaso lo veis que sepáis que bueno talla un poquito pequeño porque el resto de chalecos yo los llevo a la talla S y este llevo a la M y a mi que no me gustan que me queden súper pequeños pues para que lo sepáis y nada mis zapatillas están por casa por supuesto y nada ya está este es el look como veis pues calentito cómodo pero así un poquito arreglado y ya estaría ya estamos a viernes y voy a salir a la calle porque bueno le estoy haciendo el traspaso a la chica que va a coger ahora mi antiguo puesto de trabajo entonces tengo que ir un momento a la almacena a enseñarle pues como se entra tatatata donde están las cosas entonces voy a salir voy a salir que ayer increíble hizo 26 grados aquí en Valencia y yo encerrada encerrada que salí a comprar y si a Mercadona por la tarde rollo a las 8 de la tarde y había todavía 22 grados o sea flipando estaba yo por favor así que bueno a ver si hoy también hace ese buen día por lo menos que me dé un poquito el sol bueno que no me enrollo que voy a enseñar el look y me voy y nada llevo esta blazer de un pelo también llevo un pelo mío que va por todas partes esta blazer de raya diplomática de mango que me compré en verano si si en verano porque además me la llevé también a bronchales y fue en verano luego esta camiseta tipo canale que es rollo como un polo de H&M negra que os la enseñé en el haul del Black Friday los jeans estos que los tengo hace 1500 años que son de pool me encantan son el modelo Manfit pero bueno el básico y en color clarito y me los pongo muchísimo y estos botines que son tipo las Dr. Martins pero con caña baja pero vamos que son de pool no son las reales y ya está que no voy a llevar ni abrigo porque tengo fe de que va a hacer calor bueno voy a mirar la temperatura obviamente en el móvil pero yo creo que para hoy también daban buen buena temperatura y además como voy a estar en el coche y en el almacén tampoco voy a estar mucho tiempo en la calle y el bolso típico negro de siempre porque me tengo que llevar el iPad y todo y ya estaría así que nada bueno la cadenita esta si me preguntáis también tiene un mogollón de años y no me acuerdo creo que es de Happiness Boutique de la página web pero no lo sé no lo sé seguro y ya estaría este es el look de hoy muy básico pero de viernes nos vemos mañana y ya estamos a sábado así que este es el sexto look de esta semana y nada llevo este mono vaquero de Mango Outlet que me compré hace unas semanas que lleva aquí el lacito en vez de militar la verdad que está súper guay es muy cómodo bueno debajo llevo la cabeza esta de color carne porque hace un poquito de fresqui pero vamos que que en principio sería para que no se viera o sea para que quedara así no así y luego me he puesto el bolsito este de Laga que ya os lo enseñé el año pasado que me lo compré en color beige así troquelado y las compras ya famosísimas que me pongo muchísimo y listo este es el look de hoy muy cómodo y un poquito más bueno sí informal buenos días hoy les traigo el último vídeo o el último vídeo el último look de este vídeo si oís ruido de fondo es porque tengo la ventana abierta y para que se llegue la habitación y porque está el robot este aspirador pasando pero bueno he cerrado la puerta para ver si así no se escuchaba tanto y nada es un look súper cómodo pues porque voy a estar en casa básicamente entonces bueno llevo esta sudadera así con el detalle un poco como si llevara hombrera pero no es hombrera vale es por la costura azul desgastado que es de Pull&Bear de año pasado que me lo he visto bastante en el confinamiento me lo puse un mogollón porque me lo compré justo antes del confinamiento y me encanta la tengo súper parecida en rosa que no sé si la veis por ahí bueno entonces eso sudadera azul desgastada de pull y el pantalón que ya me habéis visto un montón de veces en color beige de talle alto de H&M que me encanta que es de tiro alto más ajustadito en la pierna o sea en el culete en el muslo y luego es recto de abajo y por supuesto pues zapatillas de estar por casa porque si bien he dicho que voy a estar en casa voy a estar por casa y ya estaría este es el look de hoy espero que os haya gustado mucho todos los looks que se han inspirado son menos arreglados al final porque sabéis que estoy teletrabajando entonces tampoco ni me apetece ni siento que sea necesario arreglarse en exceso aunque echo de menos arreglarme más y bueno pues al final salir y hacer planes pero bueno todo llegará ahora toca cuidarnos y quedarnos en casa el máximo posible y nada que os mando un abrazo súper fuerte cuidaros muchísimo y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Mua!